Hola, mi nombre es Augusto Ilián y los estaré guiando por el curso básico de Lightroom CC 2015. Gracias por estar conmigo. A lo largo de este curso estaremos aprendiendo a importar sus fotos y videos dentro de la librería de Lightroom. También aprenderemos a seleccionar las mejores fotos que tengamos comparando una al lado de la otra cuando necesitemos. También les explicaré cómo calificar y cómo ponerle puntaje o una selección principal a las fotos que ustedes estimen más representativas o de mejor calidad de las que tengan. Por ejemplo, podemos ponerle cinco estrellas a una, cuatro estrellas a otra, a esta le podemos poner dos estrellas y así sucesivamente. También aprenderemos cómo ponerle banderas de colores a las diferentes fotografías para identificar una vez que hayamos establecido los colores que vamos a utilizar dentro de nuestra librería en una forma estandarizada y podamos seleccionar las fotos fuera de puntaje también por colores. También les indicaré que desde Lightroom es posible pasar a editar en algún momento las fotos en Photoshop. Aquí vemos... cómo podemos llamar directamente la foto en la que estamos trabajando a Photoshop y podemos volver a Lightroom cuando deseemos después de haber editado la foto. Aquí estamos en este momento en Photoshop. Cuando hemos terminado, sencillamente le decimos salir, estamos salvados y salimos y regresamos a Lightroom para poder seguir nuestro proceso. En el módulo de edición aprenderemos cómo corregir la luz, darle más exposición, menos exposición, corregir cualquier tipo de problema que tengamos con las sombras, con las luces y corregir la claridad, el contraste, en fin, todos los parámetros de edición. También veremos en Lightroom cómo es posible corregir problemas de los lentes, los diferentes lentes con los que estamos utilizando y podemos seleccionar el profile del lente y escoger el lente exactamente con el que estamos trabajando para que Lightroom haga sus ajustes. Otra opción importante de Lightroom es la posibilidad de hacer panorámicas. Vamos a aprender a hacer panorámicas desde Lightroom, por ejemplo, acá tenemos unas fotografías, cinco fotografías de una casa y aquí podemos directamente ir y decirle que nos haga una panorámica y Photoshop Lightroom se encargará de generar la panorámica automáticamente por nosotros y después le hacemos los ajustes del caso. Por último veremos que desde Lightroom también es posible hacer nuestros propios libros de fotografía, cuando seleccionemos alguna colección de fotos y él nos hace la diagramación completa y nos saca un archivo que se puede llevar a una imprenta para que nos publique en el libro. He dividido este curso de Lightroom CC 2015 en varios capítulos breves para hacer mucho más fácil la asimilación del tema tratado. Los espero en el próximo capítulo, muchas gracias, síganme por favor. Gracias. 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 Gracias.